¡Qué bien! ¡Quiero tocarlos! Lucen bien, ¿verdad? Gusanos para Emma. A Kate le gustan. ¿Y a Ryan? Bienvenido a Ryan's World. ¡Hola, Emma y Kate! ¡Hola, mami! ¿Qué haremos hoy, niñas? ¡Gomitas! ¡Gomitas! ¡Sáquate gomitas! ¡Osos! Haremos gomitas caseras. Tenemos un gran molde de oso por aquí. Algunas formas geniales para hacer gusanos y pulpos. También hay dinosaurios. Y por supuesto, ositos, ranas, leones, monos y lindos pingüinos. Y por acá tenemos ricos sabores de cereza, frambuesa azul y también naranja, lima con un sabor agrio y limón. ¿Listas para comenzar? ¡Sí! No me gusta el de limón. ¿No te gusta? ¿Es muy agrio? El limón es muy agrio. Es muy agrio. De acuerdo. Mami se comerá el de limón. No, yo puedo comer el de limón. Pero no me gusta el limón. Bien, Emma también comerá el de limón. Primero tenemos la gelatina sin sabor. Cada una verterá el agua en su recipiente. ¿Solo agua? Sí, solo agua. Viértela allí. ¡Wow! ¡Se hundé! ¡Bien! Muy bien, niñas. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora abriré estas cajas. Agregamos la gelatina de colores y sabores. ¿Completa? Sí. Esperen, la mía es roja. Claro, y esta es rosa. No, es color rosa. Roja. Amarilla. ¿Sí? La de Kate es roja y la de Emma amarilla. Genial, ¿verdad? Puedo olerla también. ¿Puedes olerla? ¿Hueles el aroma al limón? Sí. Ahora Emma y Kate están mezclando. Removerán todo mientras Mami remueve los sabores de lima y de naranja. ¡Buen trabajo, niñas! ¡Qué bien! Aquí está la naranja y la verde. Bien, Emma y Kate están jugando en el parque mientras esperan. Así que papá vino a ayudarme porque esta parte es solo para adultos. Así es, deben ser cuidadosos. Así es, ahora los recipientes van a microondas. A calentarlos. ¡Hola, Emma y Kate! ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Hola, mami! Los calentaremos en el microondas por unos 30 segundos. ¡Yo quiero jugar con eso! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Uh, qué colorido! ¡Uh! Las ayudaré a verter las mezclas dentro de los moldes. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Sí, es lindo, mami! ¡Qué linda, rosa! ¡Muy bien, hija! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Guau, rosa! Ahora utilizarán un gotero para hacer las gomitas pequeñas. ¡Muy bien! ¡Hermoso! ¡Buen trabajo, niñas! Tomaremos un poco. Y luego haremos una estrella de mar. ¿Pueden verla? ¡Sí! ¡Quiero hacer eso! ¡Sí! ¡Haré todas las que quieras! ¡Haz los que quieras! ¡Pondré esto en un delfín! ¿Un delfín? ¡Bien! ¡Haré verde! ¡Sí! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Kate! ¡Uh! ¿Te gustan las gomitas? ¡Sí! ¡Puedo ayudar! ¡Sí! ¡Ayúdanos, papá! ¡Por favor! ¿Una estrella? ¡Sí! ¡Y un delfín! ¡Sí! ¿Qué hay de este pulpo? ¡Uh! ¡Uno amarillo, sí! ¿Puedo usar el amarillo? ¡Sí! ¡Tenemos esto hasta ahora y luce bien! ¡Guau! ¡Oh, todos hacen un buen trabajo! ¡Use dos colores! ¡Sí! ¡Uh! ¡Dos colores! ¡Qué buena idea! ¡Puedo irte este! ¡Lo sé! ¡Me encantan los gusanos! ¡De acuerdo! ¡Ahora que están listos! ¡Los llevaré al refrigerador! ¡Uh! ¡Y no! ¡No, no, no! ¡Vamos! Tomé este del refrigerador, ya está algo endurecido, pero como aún le queda espacio y tenemos algo de gelatina sin utilizar, la verteré aquí para completarlo. ¡Pero no quiero! ¡Sí, sí me gusta! ¿Sí? Y tendrá varias capas, así que lo verteré aquí. ¡Sí! Y para el rosado, utilizaré el de naranja. ¡Uh! ¡Hola! ¡Bien! Los llevaré de nuevo al refrigerador y mira dos capas. Y cuando salga, añadiré estas. Voy a sacarlo para agregarle más sabores. Verde. ¡Sí! ¡Me gusta! Y este que añadiremos es anaranjado o amarillo. Creo que amarillo. Amarillo. ¿Quieres hacer lo que hice? Sí, varios colores. ¿Quieres hacer lo que hice también? Sí. ¡Genial! De vuelta al refrigerador. Al refrigerador, sí. Mientras esperan, están jugando con Ryan en el inflable. ¡Hola! ¡Me deslizaré! ¡Hola! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Hola, Ryan! ¡Hola, mami! ¡Hola, chicas! ¡Emma! ¡Muy bien! ¡Hola, mami! ¡Guau! 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 ¡Wee! ¡Guau! ¡Sí! ¡Bien, chicos! ¡Ya están listos! ¡Ryan se unió a la diversión! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sáquenlas! ¡Muy bien! ¡Vaya, Ryan tiene un gusano! ¡Gusta delicioso! ¡Sí, así es! ¡Este no sale! ¡Yo tampoco! ¡Creo que debes ir por uno! ¡Como Ryan! ¡Qué rico! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Un gusano! ¡Un dinosaurio! ¡Sí! ¿Lo ves? ¡Mira, mami! ¡Una cubierta gigante! ¡Sólo los extraes así! ¡Todo luce un delicioso! ¡Sí! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Sólo extraelo! ¡Se desbordaron un poco! ¡Pero igual lucen deliciosos! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira esto! ¡Lo sé! ¡Qué buen trabajo! ¡Mira lo que hice! ¡Sí! ¡Miren ese lindo pingüino! ¡Oh! ¡Y un pez! ¡Muy bien, Kate! ¡Sí! ¡Y Emma! ¡Muy bien, Emma! ¡Miren este dinosaurio! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ya están listas las gomitas pequeñas! ¡Y ahora vamos por las gigantes! ¡Sí! ¡Cómo lo sacaremos! ¡Cómo lo sacaremos! ¡Dale la vuelta como Emma! ¡Bien! ¡Oh sí! ¡Dale vuelta! ¡Wow! ¡Bien! ¡Sí! ¡Deliciosa! ¡Quiero tocarlo! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Luce bien! ¡No comemos nuestras gomitas! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Qué hay de esas? ¡Claro! ¡¿Qué hay de esas? ¡Lo que quieras! ¡Gracias! ¿Qué pensabas? ¡Es lo máximo! ¡Sí! ¡Lo es! ¿Te gusta, Emma? ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Muy rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gusanos para Emma! ¡A Kate le gustan! ¡Muy rica! ¿Y a Ryan? ¿Por dónde empiezas? ¿Por las orejas? ¡Sí! ¡Bien! ¡Las orejas! ¡Las orejas! ¡Amo las gomitas! ¿Te gustan? ¡Amo las gomitas! ¡Su oreja está rota! ¿Su oreja? ¡Oh! ¡Sus orejas! ¡Y su mano! ¿Y su mano? ¡Amo las gomitas! ¡Oh! ¡Y el oso no tiene una mano! ¡Amo! ¡Y Emma se comió la otra! ¡Oh! ¡Un oso sin manos! ¡Se come el pelaje! ¡El oso no tiene más pelaje! ¡Llegó papá y también va a probarlas! ¿Ustedes las hicieron? ¡Sí! 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 ¿Estabas aquí? ¡Estabas aquí! ¡Es increíble! ¿De veras? ¡Sí! ¡Come! ¡De acuerdo! ¡Son deliciosas! ¡Muy ricas! ¡Son ricas! ¡A ellos les gustan! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Deliciosas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Seguiremos comiendo! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Gracias por vernos! ¡Recuerden ser felices y disfrutar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Y ve más videos si así lo quieres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ve nuestros videos! ¡Y ve más videos como este! ¡Suscríbete! ¡Qué le gusta! ¡Y también nos da todo! ¡Me comí la otra oreja!